Te intentarán comparar con... ¿Quién? Te intentarán comparar con... Nadie Te intentarán comparar con... ¿Quién? Te intentarán comparar con... Nadie ¿Quién? ¿Quién es el que decide? El que se biste por los pies pero la mafia le persigue El que lo tiene todo controlado El que maneja pero paga con otros el enfado ¿Quién es el que va a los conciertos? A dárselas de entendido porque le hace más directos ¿Quién viene aquí vacilando de Glyn? Con ropa cara así, sin saco en el móvil ¿Quiénes son los que flipan con Star Wars? Que no viven sin su Mac beta de software ¿Dónde están los que hablan en binario? Que tienen amigos torpes pero son solidarios ¿Dónde está el que liga por el chat? Que se echa fotos forzadas con la webcam Mirando de reojo a la pantalla, vaya prenda Y lo más triste es que muchos tienen parienta ¿Quiénes son los del coche tuneado? Que le han puesto un pardón y en un badén se la ha cargado El que acelera hasta que escucha la explosión Que chirría las cuatro ruedas para hacerse un campeón Y las que visten lo que se lleva Que si llegan las rebajas funde al papi la cartera Presa de lo que la moda manda Y no se dice irle, ojo se dice bajar en chanda Perrito el hielo con unos dedos calientes Encima de la mesa está mi ropa, mi lengua entre tus dientes Muerde Yo quiero que tú bebas de mi sangre Y que siéntase los labios la pureza del diamante Y si lo hago por placer que no llega a desangrarme Sería inútil tener que conformarme Y perder la actitud de creyón cabronao Que todavía no ha triunfao porque no hace rap de cole Puedes gritar en tus canciones Puesto de M Copiando los deberes a cualquier americano Tú piensa lo que tienes Si no fuese por enchufe no saldrías en la tele Rechazo la avaricia por salir en la lista El que quiera triunfar que pida pita y la chupe Aún enchaquetado Describo el panorama con los lentes apretados Escupe El líder de la trupe lo hace fácil Usando pareados para que los niños gocen Infantil Infantería pesada en la puerta de la casa Del macarra come pollas que organiza y nunca paga Vita en horno es fashion El ritmo es de Aisho Sonando vacilón, facilón en este espacio Que hablen de mí toda la mierda